¡Suscríbete al canal! 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 Pagarás lo que se hace en la vida Pues a ti mismo se paga Porque piques cariño Si el otro te llegó a lanzar Llanto por llanto llorarás Tú te apagarás lo que se hace en la vida Pues a ti mismo se paga Para mis amigos de Uranio TV La gran hermosa de Tigo María ¡Ajá! Salicharía el chapulín ¡Lo máximo! ¡Claro! ¡Tigo María! ¡Cuida el contexto! Yo te lo dije, yo te lo dije ¡Así! Para montarlo allí ¡Para mis amés! ¡Arumentales de fotos! ¡Tiene cronomésticos a nivel nacional! ¡Para la familia Roque Simón! ¡Ballería! ¡Salud, salud! ¡Esa es la marca que nunca le...